sobre Israel. Padre amado, queremos que haya paz, pero sabemos que solamente va a haber paz, bendito Yahshua, Yeshua, Hamashiach, Yahshua, Hamashiach, hasta que tú vengas. Toda gavá, vaca, dos, omen, ve omen. Tomen asiento, por favor, vamos a iniciar la administración. Esta administración es mucho, mucho, muy importante, mucho, pongan mucha atención. Padre eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. Bendito Yahshua, Hamashiach, omen, ve omen. Estoy mencionando, como ya lo notaron a veces, Yeshua, porque varios hermanos de Casa de Judá ya están conectándose y me da mucho gusto. Y este tema, hermanos de Casa de Judá y hermanos de Casa de Israel y de las naciones todas, les va a servir mucho, 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 mucho. Suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, denle en línea a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque vamos a estar dando temas muy importantes. Compártanlo, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso, de la Biblia. Y recuerden, yo no monetizo. También hagan comentarios, porque eso también lo toma en cuenta YouTube, para estar recomendando más el video. Y van a ir apareciendo, seguramente, y si no, recuerden que tenemos varios libros, varios libros de varios títulos, en varios idiomas, y todos son absolutamente gratis. Todo el material de Gozo y Paz es absolutamente gratis. ¿De acuerdo? Bueno, el próximo Shabbat vamos a empezar 15 minutos antes para las 6, porque aquí en el Centro de México prácticamente ya vamos por ese horario para puesta de sol. Entonces, 15 minutos para las 6, vamos a iniciar el Shabbat, aquí en el Centro de México, este próximo viernes, es decir, pasado mañana. Voy avisando, amados Zahín. Bueno, vamos a ir con la cuenta de la semana 70, y ahorita dentro de lleno al tema de la bestia revivida. ¿Cuál es de Apocalipsis? Abran su Biblia en Mateo 24. Muchos ya se saben ello, pero vamos todos para allá. Nuevecitos, y ya los que tienen más tiempo estudiando Torah con nosotros. Mateo 24, en el verso 32. Los espero unos segundos. Sí, ya tienen Mateo 24, perfecto, verso 32. De ahí tomamos la cuenta de las palabras de nuestro gran Señor Adón, Yashua Mashiach. Dice, de la higuera aprenden la parábola. La higuera siempre es Israel, representa a Israel en la Biblia. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego en el 34, nuestro gran Señor, Yashua Mashiach, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son 70, anótenlo, a 80 años. ¿Sí? Ahora vamos a ir al Salmo 90. Vamos para allá. Salmo 90. Y ahorita voy a explicar, hermanos, esténse tranquilos. Salmo 90, verso 10. Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo esto, su fortaleza es molesto de trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es. Bendito es el abacados. Bueno, anoten esto. El Estado de Israel, bendito sea el Estado de Israel, fue fundado en 1948, 14 de mayo. Bueno, entonces, del 1948 a 2018, sí, 2018 son 70 años. Bueno, sí, y ya estamos en 2023. Miren, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. Pero es que ya estamos bien metidos en la semana 70. Vamos a ver una diapositiva. Ahí la tienen ustedes. Miren, tómenle una fotografía. Tengan listo su celular también para tomar otra fotografía después. Después, el 15 de septiembre del 2020 fueron los acuerdos de Abraham. El 18 de septiembre del 2020 festejamos la gran fiesta de Jean-Terrault, la fiesta de las trompetas. El 14 de diciembre del 2020 transmitimos el eclipse, un eclipse total solar que pasó por Chile y Argentina. Lo transmitimos, nosotros en vivo, estuvimos en vivo transmitiendo. El 14 de diciembre del 2020, ya saben qué sucedió. Bueno, tómenle una fotografía, hermanos, es muy importante. Ahora, ¿cómo hacemos el conteo? Vamos, les voy a mostrar aquí en un pizarrón. Es muy importante, amados Sahín. Sí, de acuerdo. Yo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Muy bien. Creo que ahí estamos perfectamente bien. ¿No da el charolazo? Creo que no. Perfecto. Bueno, entonces, a ver. Jean-Terrault, 2020. Creo que sí ya da el charolazo, ¿verdad? Un poquito más. Ahí. El 2020, entonces, como vimos ahí, del 2020 al 2021, en la fiesta de Jean-Terrault, la fiesta de las trompetas, es un año. Al 2022, dos años. Al 2023, tres años. Es decir, ya se cumplieron los tres años y vamos para la mitad, ¿sí? Al primero de Aviv, el 11 de marzo del 2024 será el primero, el 11 de marzo será el primero del año hebreo. Ahí está el medio año, ¿sí? Entonces, desde el 2021, 22, 23, tres años. Y medio año hasta el 11 de marzo del 2024. Ahora, en el mismo año, 2024, a la fiesta de Jean-Terrault, medio año, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos uno, dos, tres y cuatro años con las mitades, ¿sí? Al 25, al 26 y al 27, ahí entonces tienes otros tres años. Entonces, primeros tres años y medio y los otros tres años y medio segundos de la otra mitad de la semana 70. Tómele una fotografía, hermanos, es muy importante. Perfecto. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Entonces, de la higuera aprendé la parábola, ¿sí? El de 2018 se pudo haber contado, pero el Eterno empezó a contar a partir del 2020 por todos los sucesos que tú ya sabes que sucedieron. ¿De acuerdo? Es muy importante que tomen esto en cuenta. Ahora, el tope podía ser hasta el 2028, por lo que dice la Biblia, hasta 80 años. Pero prácticamente por todo lo que estamos viendo en las noticias y las profecías que se están cumpliendo, ya estamos por llegar a la mitad de la semana 70 para el 11 de marzo del 2024, crecerá primero de Aviv. Aviv quiere decir primavera. Perfecto. Muy bien. Voy a poner este pizarrón entonces acá y entonces vamos a empezar la administración. Por eso, muchos amigos y amigas que están en ciertas denominaciones, etcétera, están preguntando, ¿cómo hacen la cuenta? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el otro? Etcétera. Es que a ustedes les enseñaron que había un arrebatamiento a pretribulación, pero eso no existe en la Biblia. Sí, bueno, vamos a empezar de hecho con el tema de la bestia revivida. ¿Cuál es la bestia revivida de Apocalipsis? Bueno, pongan mucha, mucha, mucha atención. Miren, hay dos series de Apocalipsis que ya están grabadas, filmadas en este mismo canal, Sharon 132. Unas que son desde el año 2008, 2009, 2010, por ahí, y otras que acabo de dar en el 2021 al 2022, para que ustedes analicen también todo lo que es Apocalipsis 13, 14, 15, 6, 17 y 18. Sobre todo Apocalipsis 13, sí, y Apocalipsis 17 y 18. Bueno, ahora, también está el tema del anticristo, el antimachíach, sí, son dos temas. Y también revisen esos temas tan interesantes. Y también está la bestia y el sistema global. La bestia y el sistema global, ese tema lo grabé ya hace muchos años. Entonces, para los hermanos de la congregación, se los mandé por WhatsApp, un cortito, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo compartan y más personas sepan de qué se trata. Ahora, pero permítame hacer una introducción. Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Porque sabemos que estuvo Nabucodonosor, ese del Imperio Babilónico, el sueño que tuvo Nabucodonosor y que se lo interpretó Daniel, porque de ahí parte todo, el profeta Daniel. Pero en sí, Babilonia, ¿cómo lo podíamos definir? Como un sistema idólatra o sistemas, en plural, idólatras, que se oponen a Yahshua HaMashiach, a Yahweh Sebaot, al Elohim de Israel. ¿Sí? Ahora, cuando tú veas que dice en la Biblia, nombres blasfemos, que tiene la ramera, nombres blasfemos, son títulos divinos. Por ejemplo, como emperador. A los emperadores romanos se les consideraba divinos o dioses. ¿Sí? O bien a otros dioses de otras religiones, X o Z. Ahora, cuando tú veas que en la Biblia dice abominaciones, llena de las abominaciones, es igual a la adoración a ídolos. Porque toda adoración a ídolos es abominación para el Todopoderoso Yahweh, Sebaot, es un hombre del Dios de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú veas que la prostituta lleva su nombre en la frente, es porque las prostitutas de la antigua Roma llevaban una cinta en la frente, con su nombre en la frente o sobre la frente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir viendo aquí, vamos a Apocalipsis, amados Sahin. Mucha atención por todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ir primero a Apocalipsis 13. Ese ustedes lo pueden estudiar ahí, digo, con puntos y comas en los temas del Anticristo o del Antimashiach. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pero ahorita no vamos a estudiar exactamente esos temas, ya están filmados, porque si no nos llevaríamos como cinco o siete horas explicando. En Apocalipsis 13 dice el verso 11, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como Daragón. Entonces vamos a ir avanzando en esto. A ver, los dos cuernos son sunitas y chiitas. Anótenlo, por favor. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y atamos todos los hombres fuertes y demonios en el nombre de Nossadón, Yahshua, Hamashiach, y los sujetamos y los echamos fuera. Y cancelamos todo tipo de maldición, de cualquier tipo, forma, clase o género, en el nombre de Nossadón, Yahshua, Hamashiach, Omen, Beome. Bueno, por eso son los dos cuernos. El poder. Keren significa cuerno, pero aquí el cuerno es un poder. Aquí hay dos poderes en una bestia. Entonces son sunitas y chiitas. Bueno, y luego dice el verso 12 de Apocalipsis 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los mordadores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Muy importante. Subrayen eso. Sí, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo. Cuya herida mortal fue sanada. Porque vamos a ir yendo a estos versos, hermanos. Ahora, vamos a Apocalipsis 17. Entonces yo sé que hay muchos hermanos que están con nosotros, conmigo, pues estudiando autoridad desde el 2006. Sí, y ya tienen, pues ya todos esos temas bien grabados. Hace 20 años más o menos grabé estas ministraciones. Apocalipsis 17 se refiere a la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 se refiere a la Babilonia política. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vayan anotando eso, hermanos. Sí, hermanas, amigos, amigas que ya están estudiando autoridad con nosotros, bienvenidos todos. Bueno, ahora, muy importante eso. Bueno, entonces vamos a leer Apocalipsis 17. Sí, ya lo tienen. Apocalipsis 17 vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces busquen un video que se llama La Gran Ramera, La Gran Ramera, en este mismo canal. Es que si explico cada cosa otra vez, sí nos llevaríamos yo creo que diez horas. Sí, porque cada video de los que les mencioné dura como hora y media. Imagínense, son diez horas. Entonces busquen el video La Gran Ramera. Perfecto. Dos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embregado con el vino de la fornicación. Tres, y me llevó en el espíritu al desierto, atención con este verso porque es clave. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, de otros dioses o de otro dios, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Vamos a ver todo eso. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, por eso decía yo lo de las prostitutas, un nombre escrito, un misterio, Babilonia en la Grande, la Madre de las Rameras y de las abominaciones de la tierra. Abominaciones, adoración a ídolos. La religión tradicional. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahshua y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Te pongo un ejemplo, la Inquisición. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, el holocausto. El Mufi, perdón, de Jerusalén se puso de acuerdo con Hitler para exterminar seis millones y medio de nuestros hermanos de casa de Buda. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Aquí está hablando primero de la religión tradicional, hablo claro. Segundo, de una bestia que de hecho ya está. Ahora, la bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los mordadores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombran viendo la bestia que era y no es y será. Esto parece un trabalenguas, pero vamos a verlo con calma, amados. Todo va a quedar aclarado. Mucha atención, por favor. Cuando usted ha subido este video, promociónelo por todos los medios. Surge. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, el Vaticano está en siete colinas, pero la Meca en Arabia Saudita está en siete montañas. Y aquí específicamente todo va de la mano, pero se está refiriendo a las siete montañas de Meca, de la Meca. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la caída de la Babilonia religiosa no causa luto, no causa luto. Es decir, no causa que digan, ay, cayó, etcétera. No, 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 lo vamos a ver. Bueno, a ver, verso 10. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Aleluya, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Sí, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí ponle Vaticano. Sí, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí entra entonces Vaticano y Meca juntos. Ahora, pongan mucha atención. Si tú ves aquí está la caída de la Babilonia religiosa pero no vemos ninguna ahí, ningún lamento. Ahora, vean en Apocalipsis 18, atención, Apocalipsis 18 y vamos al verso 10. Todos bien atentos y con sus marcadores, amados, preciosos, preciosos en el eterno yazo. Verso 10, parándose lejos por el temor de su tormento diciendo hay, hay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio. Hay, hay, ahí está el primer luto, el primer lamento. Segundo lamento en el verso 16. Vayan subrayando hermanos, hermanas y diciendo hay, hay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahí está el segundo luto. Tercer luto, Apocalipsis 18, verso 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo hay, hay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada. Bueno, entonces es mucho lamento para la Babilonia política y nada de lamento para la Babilonia religiosa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, con la cuenta que dimos de la, de la semana 70, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, sí, prácticamente, ahorita lo que voy a explicar es que la Babilonia religiosa es destruida a mitad de la semana 70. Es decir, cuando, más menos, el 11 de marzo del, digo más menos, ¿verdad? Porque puede ser semanas o inclusive uno o dos meses antes o después, ¿sí? Pero tiene que ser a mitad de la semana 70 porque entonces la bestia queda sola, ya no hay quien la impulsó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, entonces recuerden eso, en Apocalipsis 18 hay gran lamentación, ¿de acuerdo? Pero la Babilonia política es destruida prácticamente casi al terminar la semana 70 antes de que venga Yahshua Hamashia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la Babilonia religiosa es destruida a la mitad de la semana 70. La Babilonia política prácticamente al final de la semana 70. ¿Sí? Bueno, recuerden muy bien la cuenta de, si no vuelvan a ver otra vez el video, ¿de acuerdo? De los acuerdos de Abraham. Ahora, vamos a Génesis, me estoy yendo un poco rápido porque les tengo mucha información, vamos a Génesis 16, ¿de acuerdo? Génesis 16, verso 12. Bueno, vamos a ver el verso 11. Génesis Bereshit, que quiere decir en el principio 16, capítulo 16, verso 11. ¿Sí? Además le dijo el ángel de Yahweh aquí que has concebido y darás a un hijo, a luz un hijo y llamarás su nombre Shmael porque Yahweh ha oído su aflicción. 12. Vean cómo dicen las traducciones, ahorita les digo cómo dice el original. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Ahora pónganle ahí por favor una aclaración muy importante. En el original hebreo, para todos los que tenemos Biblia hebrea original, ¿sí? ¿De acuerdo? No dice hombre fiero, sino primero está fiero hombre. Anoten eso, eso es muy importante. Y es que en hebreo si se le pone más énfasis en la primera palabra quiere decir que eso va a predominar sobre lo otro. ¿Sí? Entonces, en las traducciones aquí vemos hombre fiero. ¿Sí? En la original hebrea dice fiero hombre, fiero hombre. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos otra vez a Apocalipsis, ¿dónde estamos? Apocalipsis 17, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que hay una besia que revive, cuya herida fue sanada. Eso lo vimos en Apocalipsis 13, verso 12, ¿sí? ¿de acuerdo? Cuya herida mortal fue sanada. Ahora, muchos hicieron muchos videos hasta en caricatura poniendo un personaje, otro personaje que era muerto y que resucitaba. No, vamos a ver cuál es realmente la verdad. ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya prácticamente leímos todo Apocalipsis 17. Ahora, vamos a ir desglosando junto con Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18, por ejemplo, si ustedes ven aquí en el verso 21, sí, dice, y un ángel poderoso tomó una gran, perdón, una piedra como una gran, perdón, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad y nunca más será hallada. Entonces, esto de la piedra de molino es un símbolo porque si ustedes ven aquí, la roja dice como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu, o sea, primero la roja a la piedra al mar, ¿sí? ¿de acuerdo? Y dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Aquí se refiere a la Babilonia política, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, ahora, decía yo que es un simbolismo, así indica la total destrucción del sistema babilónico, del sistema babilónico. Bueno, esténse tranquilos, va a quedar todo aclarado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el vino fornicario, en primer lugar, hay cosas que no puedo hablar aquí, ustedes comprendan, pero el vino fornicario es el petróleo, por eso dice en Apocalipsis 6, el aceite no lo toques. A ver, vamos a ir a Apocalipsis 6, ¿sí? ¿de acuerdo? En Apocalipsis 6, ¿sí? En el tercer sello, ¿de acuerdo? Dice, Apocalipsis 6, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, eso ya está explicado en varias rectas finales. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Perdón, no dañense el aceite ni el vino. En el caso del vino es como tal, vino como tal, los viñedos. Si el aceite no se refiere a un aceite de oliva ni nada de eso, no, se refiere realmente al petróleo. Ahora, el petróleo que todos los pueblos pequeños y grandes, ¿sí? Han tenido de Arabia Saudita. Anótalo, entonces apuntes tal cual. ¿De acuerdo? Porque ese petróleo, ese aceite, ahorita vamos a ver, vamos a ver despuesito para qué lo va a utilizar el Eterno. Ahora, en Apocalipsis 13, ¿de acuerdo? Bueno, ya está, esto ya está administrado en los temas de Apocalipsis, en el tema del antimachíaco o anticristo, para que se entienda, ¿sí? y en varias administraciones que he dado, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Apocalipsis 17, verso 3. Vamos a manejar la Biblia un poquito rápido, eso, muy bien, perfecto. Y me llevó en el espíritu al desierto. Roma no tiene desierto, Arabia Saudita, sí. ¿Va quedando claro? Sí. Bueno, pero ahorita va a quedar más claro. Entonces, el vino de la fornicación, el petróleo, que ha tenido a los pueblos pues totalmente embriagados, o sea, porque todo se hace como petróleo y cuando eso truena, imagínense, ¿qué se hace con petróleo? De ahí sacan gasolina, diésel, otros combustibles, gas butano para la cocina, para la industria, el asfalto, el chapopote, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, tela sintética, plásticos, botellas, hasta estos lentes, celulares, etcétera, etcétera, plásticos, todo, bolsas de plástico y demás, detergentes, pinturas, isolventes, jabones, perfumes, tintes, aditivos alimentarios y mucho ojo con esto que voy a mencionar, fármacos, y productos sanitarios, glicerina, tiras reactivas, guantes, los que utilizamos los cirujanos para operar, es que del petróleo se saca cantidad, tú puedes buscar en internet que se obtiene por medio del petróleo, lo que se hace y te vas a sacar más de mil, quinientos productos, bajita la mano, si no es que un millón y medio, ¿sí? bueno, ahora, desierto, una ciudad cerca del mar, Medina, anótenlo tal cual, en Arabia Saudita, está en las costas del mar rojo, y a eso se refiere Apocalipsis 18, en Apocalipsis 17, es destruida la Babilonia religiosa, ahora vamos a ir viendo eso con calma, ¿de acuerdo? bueno, ¿qué es lo que quiere en sí la bestia? tiene una sed de sangre, se embriaga con la sangre de aquellos que aman a Yahshua y su Torah, pero mucha gente no guardaba ni siquiera Torah, había gitanos y otro tipo de gente cuando vino el holocausto, ¿sí? bueno, ahora, mucha atención hermanos, hermanas, amigos, amigas, aquello que comenzó en Babilonia, ha florecido ahora en la Meca, Arabia Saudita, vayan anotando, número uno, Egipto, el primer imperio, número dos, Asiria, número tres, Babilonia como tal, número cuatro, Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, número cinco, Grecia, número seis, el imperio romano, número siete, el imperio otomano, cuando hace veinte años yo ministraba que el imperio otomano resurgiría, pues muchos se rieron de mí, decían, no, pues este doctor está loco, cómo va a resurgir el imperio, no, ya resurgió, y está resurgiendo, y va a resurgir con más fuerza, porque se tienen que cumplir las profecías de Yahshua Mashiach, si nosotros analizamos bien Apocalipsis 17, por ejemplo, miren cómo dice el 17, 17, 17 de Apocalipsis, porque Elohim ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, aleluya, porque como no lo quieren a él, quieren a otro Dios, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Yahweh, 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ahora, ciertamente el Vaticano ha tenido que ver con la coronación de reyes y reinas y demás y de todo, pero el petróleo, eso supera todo, ahorita vamos a aclarar varias cosas, entonces, a ver, vamos a Apocalipsis 17, entonces vamos viendo en el 17, 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, entonces pone la Meca, siete montañas, es realmente a lo que se refiere, y luego en el verso 10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, a ver, cuenta Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa, Grecia, cinco ya cayeron, y Roma estaba en la época de Juan, del apóstol, del Shaleach Juan, Yohanan, ¿sí? Entonces, a ver, dice aquí, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, o sea, en ese momento estaba el Imperio Romano, ¿sí? Porque ya había caído Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa y Grecia, ¿sí? Ahí tienes los cinco, los cinco que han caído, el que estaba en época de Juan, uno es, era Roma, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, uno es el Imperio Romano, otro vendrá, el Imperio Otomano, ¿sí? Pero todavía no, o sea, en la época de Juan, no estaba el Imperio Turco Otomano, no estaba el Imperio del Islam, no estaba. Ahora, ¿pueden ir a anotar estos datos, amados, por favor? en 1920, prácticamente dejó de existir el Imperio Otomano, 1920, fíjense, no tiene mucho tiempo, 80 años pasaron y en el año 2000 fue sanado y revivió. ¿Cómo lo sabemos? Todas las noticias que hemos ido recopilando durante tantos años, desde antes que fuera abierta la congregación, cuando vimos cómo el Imperio Otomano, el Islam, empezó a tomar fuerza. Entonces, a ver, vamos a ir a Apocalipsis 13, por favor. 13, el verso 11, ¿sí? Y después vi otra vez que subí de la Tierra y tenía dos cuernos, ya lo ministré, semejantos a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ya lo ministré, 12, y recuerden todo lo de astronomía que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan las constelaciones? Ejerce toda la autoridad la primera vez en presencia de ella, y hace que la Tierra y los mordedores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ¿sí? Fue sanada. Ahorita voy a seguir ministrando. Entonces, 80 años pasaron desde 1920 y resurgió y está resurgiendo con mucha fuerza el Imperio Otomano. Ahora, el séptimo, si tú ves ahí, el séptimo imperio es el Otomano, ¿de acuerdo? Turco-Otomano. Bueno, el séptimo es el imperio que controló, fíjense, el Imperio Otomano controló Medio Oriente, Medio Oriente, ¿sí? Bueno, ahora, el octavo, como dice aquí en Apocalipsis 17, dice, verso 11, 17, verso 11, la bestia que era y no es, es también el octavo y es entre los siete y va la perdición. Es decir, en la época de Juan todavía no existía este Imperio Otomano y entonces está ya profetizando porque ya su jamás ya mismo le está dictando al ángel, le está diciendo al ángel para que Juan escriba, el apóstol, ¿de acuerdo? La bestia que era y no es, es también el octavo, es también el octavo, el séptimo es también el octavo, el Imperio Otomano es también el octavo, era el séptimo y es también el octavo, ¿de acuerdo? Es la bestia revivida, digamos. Bueno, ahora, el octavo entonces viene de las ruinas del séptimo, pero con más fuerza. Atención a esto. Ahorita hemos visto en las noticias, hoy es día miércoles 8 de noviembre del año 2023, Gregoriano, son 25 minutos para las 7 de la noche en el centro de México. Hemos visto cantidad de árabes diciendo vamos a tomar España, vamos a tomar Roma, vamos a tomar Londres, vamos a tomar esto, vamos a la otra, tremendo, vamos a tomar Norteamérica y Sudamérica. y vemos cómo se va ya filtrando por todos los países, a todos los países. Ahora, atención, finalmente, el imperio va a ser destruido por Yahshua Hamashiach, sus Kadoshim y sus ángeles. Los ángeles, lógico, que son santos, pero aquí dice por los Kadoshim, vean, el Apocalipsis 17, verso 14, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya, Melecham Lehim, Adon Adonim, Rey de reyes, Señor de señores y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Es si los ángeles no fueron elegidos, ellos fueron creados para adorar al Eterno y los elegidos somos nosotros, benditos, Yashua Mashiach. Entonces, este imperio es finalmente destruido por Yashua Mashiach, sus Kadoshim o Kedoshim y sus ángeles a su regreso, a su regreso de Yashua y es ordenado para la destrucción futura, total, por Yashua Mashiach. Ahora, tú ves aquí, digamos, en el Apocalipsis 17, verso 12, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aclaro esto, diez naciones islámicas anteriormente más menos moderadas, más menos moderadas, serán radicalizadas y se unirán a la visión de la bestia. ¿Sí? Te pongo un ejemplo, Egipto, que ha estado más o menos, Jordania, Líbano, a pesar de Hezbollah, etcétera, y otras naciones. Bueno, ahora, jurarán estos diez naciones islámicas, jurarán lealtad a la bestia. Anoten eso, es importante. Ahora, eso es Apocalipsis, sí, diecisiete, verso trece, se van a unir a la visión. Miren, Apocalipsis diecisiete, verso trece, esos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Diez naciones islámicas, sí, unidas a Arabia Saudita, para que se entienda claro. ¿De acuerdo? Tienen un mismo propósito, sí, que su Dios sea conocido y exaltado y la gente se está convirtiendo. Muchas almas que oyeron de mi voz el nombre de Yahweh, de Yahshua Mashiach, que oyeron guardar el Shabbat, la santidad, etcétera, 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 ya se han convertido al Islam. ¿Escuchaste bien? No estoy loco. Sé lo que te digo. Me consta. ¿Sí? Bueno. Ahora, esto, esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis 17, verso trece, son naciones islámicas, repito, todas con una intención de matar y ser muertos por su Dios. Ahora, entendemos que Esab dijo, mataré a mi hermano Yaacov. Es la batalla entre Israel y Edom, Esaf. Ahora, mucha atención. Arabia Saudita supera a cualquier país teniendo extranjeros trabajando ahí. Mucha atención a esto, porque Nueva York, en Nueva York, o Washington, sobre todo en Nueva York, hay cantidad de gente de todo el mundo, pero Arabia Saudita supera a cualquier país teniendo extranjeros trabajando ahí para sacar petróleo. Ahora, por medio del petróleo, del aceite, vendrá la estrangulación económica sobre, con sobornos y demás, sobre todo el mundo. Pongan mucha atención ahorita, porque esto ya se está acercando. ¿Sí? Es decir, por medio del petróleo, o sea, el petrodólar, lo que mantiene, por así decirlo, la economía mundial es el petróleo. Todos necesitamos del petróleo. Ya les di una lista de cuántos artículos y tú puedes encontrar muchos más. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 18, aunque ya está ministrado en Apocalipsis, las dos series. ¿Sí? Entonces, bueno, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y tierra, y la tierra fue alumbrada con su cabot, su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Atención a eso, hay cosas que no puedo hablar aquí. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y hoy otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni se veis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y el ojín se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella, eso está en la Torah, en Deuteronomio, dadle a ella como os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz de que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un día, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderosos del adón que la juzgan. No está hablando aquí del Vaticano, aquí está hablando ya de Arabia Saudita, específicamente de la Meca, Medina, etcétera. Sí, de acuerdo. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vea el humo de su incendio. Ustedes me podrán decir qué producto tiene el Vaticano que pueda provocar tanto llanto, no tiene ninguno, no tiene ningún producto, no. ¿Qué producto tiene Arabia Saudita y demás? Petróleo. Por eso se hace tanto lamento, ¿de acuerdo? Sí, parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia la cual fue la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra llorarán. Los mercaderes, o sea, el Vaticano no comerse, comerse algunas cosas pero no tanto, ¿sí? Los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de peras de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, oliva, no vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, camellos, caballos, perdón, y carros y esclavos, almas de hombres. El Vaticano, hermanos, los anteriores papas se ponían una, la triana, o sea, las tres coronas, etcétera, y con diamantes y cosas de esas, pero no, o sea, en los países árabes se muestra el lujo, hay casas que tienen baños, vamos, la taza para ir al baño, de oro, sí, de oro, y hoteles así, todo es de oro, el barandal, todo es de oro, los elevadores, todo es de oro, a eso se refiere, hermanos, sí, el Vaticano, pues es, es pobre en relación, en comparación con, con los países que tienen petróleo, bueno, los frutos, 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se separarán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, no así sucede con la babilona religiosa y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, si tú supieras todo lo que hicieron para hacer el mundial de Qatar, todo lo que costó en vidas y demás, porque en una hora 17, en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el húmedo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay! de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas no es el Vaticano lógico pues en una hora ha sido desolada alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque el ojín os ha hecho justicia y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpoto será derribada a Babilonia en la gran ciudad y nunca más será hallada y voz de arpistas de músicos de flautistas de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti ni ruido de molinos subirá más en ti luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues tus hechicerías fueron engañadas por tus hechicerías fueron engañadas de todas las naciones y en ellas se halló la sangre de todos los profetas de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra tremendo es tremendo esto hermanos ahora pongan mucha atención el primero de noviembre del año 1922 dejó de existir el imperio otomano primero de noviembre de 1922 entonces abolió el rango o el cargo perdón de sultán y nació la república de turquía anoten todo eso hermanos es importante mustafa quemal ataturk fue el primer presidente de turquía de 1914 a 1918 entonces en la primera guerra mundial el imperio otomano fue paralizado económicamente por occidente desde mil anoten la fecha bien mil doscientos noventa y nueve desde mil doscientos noventa y nueve hasta el año mil novecientos veintidós si estuvo el imperio otomano y se extendió a tres continentes sureste de Europa Asia occidental y África del norte por eso muchas palabras y voy a hacer aclaraciones aquí que vienen en español son árabes al bondiga al verca al fajor etcétera 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 porque estuvieron estuvieron los moros los turco otomanos del imperio en España ¿sí? ¿de acuerdo? entonces anoten bien la fecha de mil doscientos noventa y nueve a mil veintidós mil novecientos veintidós relativamente fue pocos años ¿sí? ahora el hubo un último sultán Mehmed Mehmed así anótenlo nada más sexto así se llama Mehmed eso fue el último sultán y entonces ya fue mandado al exilio ahora la primera Babilonia haciendo un resumen es Apocalipsis 17 la religiosa la Apocalipsis 18 es la Babilonia Babilonia política todo lo que es el comercio y demás ¿sí? ¿de acuerdo? ahora yo ya había dicho en Apocalipsis 17 verso 16 vamos para allá y los diez cuernos ¿se acuerdan? son diez naciones islámicas ¿sí? Apocalipsis 17 verso 16 y los diez cuernos que visten la bestia estos aborrecerán la ramera le hace Vaticano tal cual no se sientan ofendidos los que son católicos y demás no se sientan ofendidos busquen en internet Vática era una diosa que se adoraba hace tres mil años ¿sí? y Vática era la diosa de la adivinación y de ahí viene vaticinio y Vaticano y demás bueno asolada y desnuda y devoraran sus canas y quemaran con fuego entonces eso quiere decir que esas diez naciones vendrán y lógico quemarán totalmente el Vaticano y eso más menos es a mitad de la semana setenta bueno ahora la Babilonia política al venir prácticamente Yahshua es destruida por un terremoto entonces anoten Babilonia religiosa destruida por los diez cuernos ¿sí? y la Babilonia política es destruida por un terremoto y produce mucho luto ¿de acuerdo? porque es prácticamente por el petróleo y prácticamente es a final de la semana setenta ahora vamos a Lucas veintiuno por favor vamos para allá las palabras de nuestro gran señor Yahshua Mashiach Lucas veintiuno es como si fuera Mateo veinticuatro ¿sí? Lucas veintiuno es como si fuera Mateo veinticuatro hablando de la gran tribulación y vamos a ver el verso veinticuatro ¿de acuerdo? Mateo perdón Lucas veintiuno verso veinticuatro ¿ya lo tienen? muy bien dice así y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Yerushalayim será huyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan ¿cuál ha sido los tiempos de los gentiles? porque eso es una pregunta que también me han hecho mucho ¿sí? fue entregada a los gentiles Jerusalén desde Nabucodonosor anótenlo en el año 605 antes de nuestro gran señor Yashua Mashiach porque todo el tiempo entonces una vez que se entra a la tierra prometida aleluya ¿sí? ellos se instauran ¿de acuerdo? el rey David ya instauró la capital ahí de Israel en Jerusalén Yerushalayim ¿sí? pero desde el año 605 antes de Yashua Mashiach fue entregado a los gentiles cuando el ejército babilónico entra a Jerusalén y arrasa todo hasta con el templo entonces a ver vamos a leer Lucas 21-24 y que harán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será huyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan los tiempos de los gentiles se van a cumplir se cumplieron perdón hasta 1948 cuando fue fundado el Estado de Israel y de ahí parte entonces el conteo al 2018 70 años y después ahorita lo que vamos estamos ya bien metidos en la semana 70 ahora si tú ves en Apocalipsis Amados Ahim Apocalipsis 17 y verso 18 ya está explicado y aparte están las series de Apocalipsis las dos series de Apocalipsis el tema del Antimashia etcétera 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 les recomendé otro tema permítanme ver la bestia del sistema global y aquí si es cronológico Apocalipsis 18 con Apocalipsis 19 ahí si es cronológico digamos que de Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 para que se cumpla son tres años y medio si se entendió a mitad de la semana 70 y finales de la semana 70 de acuerdo entonces en Apocalipsis 19 ya es la venida de nuestro gran señor nuestro gran Adón Yahshua Hamashiach entonces sigue la cronología en Apocalipsis 19 Yahshua Hamashiach regresa a la tierra hace juicio aleluya ahora mucha atención lo que yo había explicado tómenlo muy en cuenta el aceite no lo toques porque el petróleo servirá de combustible para el juicio de Yahshua Hamashiach contra Babilonia eso va a ser una es que miren a ver si nosotros vemos aquí dice en Apocalipsis 18 por ejemplo harán lamentación y que el humo llega es que va a ser una humadera eso y no se va a ver por eso cuando venga Yahshua en Mateo 24 dice que la luna no dará su resplandor no se verá el sol porque totalmente va a ser una humadera terrible que va a abarcar a todo el mundo porque el planeta va haciendo esto y los aires el aire como tal ahora recuerden el Vaticano tiene oro piedras preciosas si pero poquito así y vale si pero pero no 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 cuando fue la guerra del Golfo Pérsico yo recuerdo fueron los años 90 1991 si no mal recuerdo cuando atacaron los Estados Unidos atacó los los palacios que tenía o los castillos que tenía Saddam Hussein todo era de oro todo y de perlas preciosas todo no era los excusados para que se entienda de oro todo era de oro para jalarle el papel higiénico todo era de oro todo a eso se refiere Apocalipsis 18 entonces tú ya sabes ahora Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 hablamos de Apocalipsis 13 si cómo se hace el conteo de la semana 70 cuál es la bestia revivida y todo lo que está pasando y las noticias que vamos viendo cada día esto se va a poner muy feo ahora atención 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 miren acabo de ver un video mucha atención cierren su biblia pongan mucha atención acabo de ver un video ya se los mostré a algunos hermanos de lo que sucedió ya sabemos el 7 de octubre del año 2023 en Israel en el kibbutz donde fue todo esa matazón y demás una familia una familia que guarda Torah no creen en Yahshua en Yeshua Mashiach pero vamos guardan Torah tenían su suca si tenían su suca no había ninguna suca había una fiesta pagana ahí de muchachos y demás lo digo con todas sus letras pues había un ídolo eso ya lo viene administrando pero había una familia que tenía una suca y ahí los terroristas no vieron nada la familia se salvó está intocable la suca todavía si ni un rasguño sufrió la suca no acaso estuvimos orando 40 días el salmo 27 y en su suca me guardará en el día del mal el salmo 27 verso 5 esta familia hermosa de judíos aleluya guardan Torah hicieron su suca y ahí los terroristas no entraron no vieron aleluya el eterno cega a los perversos y podríamos aplaudir aleluya porque de eso se trata hermanos hermanas y amigos amigas a guardar la Torah porque la bestia viene sobre los que viene sobre los que guardan Torah pero va a arrasar con todos los que no guarden Torah eso si se los puedo decir y de hecho ya lo empezó a hacer desde el 2020 la idea está que hay que convertirse a Yahshua creer que él es el Mesías confesar que él es el Señor guardar la bendita Torah guardar el Shabbat no viernes no domingo el Shabbat de puesta de sol acabamos de subir un video si como se guarda el Shabbat lo acabo de explicar el Shabbat pasado de acuerdo y entonces esa familia su testimonio yo se los voy a mandar a los hermanos de la Keilah está impresionante ahora está hablando hay una mujercita una mujer judía que merece todo mi respeto bueno ella dice mi hija a los dos días dio a luz vida mientras que hubo una matazón los que guardaron Torah fueron salvados físicamente si no los tocaron la suca quedó impecable y aparte a los dos días vida un bebé tremendo testimonio me voy a poner de pie bendito es el Abacadosh él es bueno Yahweh es bueno por lo tanto no se duerman a guardar Torah todos y guardarla que seamos más luz para los demás danos más luz bendito yashu 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 queremos ser más luz para los demás bendito es el Abacadosh con estos testimonios hermanos dice uno que cosa tan hermosa Yahweh es bueno si y me guardará en suzuka en el día del mal se pondrá peor pero nosotros seremos guardados hermanos vamos a hacer otevila Padre eterno Yahweh te damos toda gavá porque tu palabra es como espada de dos filos sino corta por un lado corta por otro como jabón de lavadores nos quita toda inmundicia en el nombre bendito de nuestro don yashu 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 muchas gracias amen y exaltemos al eterno amados yashu aleluya bendito es el Abacadosh yashu 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 al eterno hermanos hermanas la exaltación es importante hacerla con nuestras palmas salmo 47 verso 1 batir las palmas de acuerdo y le vamos a cantar al eterno hay un salmo muy hermoso